... ... ... ... ... ¡Atención! ¡Ajalo para el marzoel! ¡Ajalo para el marzoel! ¡Es un parte del juego! ¡Aye! ¡Dame lisa! ¿O algo? ¿Conceptivo? Yo creo que yo lo he dejado. Tío, yo creo que ha empiezo de juego. No hay nada, ¿no? ¡Atención! ¡Venga, chicos! ¡Nos lo quedamos aquí! Juanlu, que nombre del equipo Que se pongan nombres a su equipo Que dos colores hay Venga chavales, ahora voy a ir en un poquito, ¿vale? Gracias. 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 Chicos, esta精神。 ¡Saludos, Lucio! Vale, chicos, balón azul. Vale, pase, pase. Reloquidad, reloquidad. ¿Seguimos? Tienen que tocar atados, eh. Tienen que tocar atados. ¡Vamos! Vale, Lu, un poquito. Sí, pero no soy punto porque... Acá lo han tocado. Vale, chicos, balón de barrio. ¡Va, va, va! Balón de barrio, espalda, va. Vale. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué? Pelota de Terry. ¡Ave, take! ¡Ave, take! ¡Ave, take! ¡Aare! ¡Ave, take! ¡Use! ¡Van! 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 ¡No! ¡Quién queda! ¡Que la plata! ¡Que la plata de abajo! ¡No! ¡Y la cabeza! ¡Esa va! ¡Dame la juegue! ¡No! 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 ¿Vale el chico? Vamos, saltamos en el lugar, nos movemos, no estamos estáticos, va, 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 va. Pelotas rojas, hermanos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Buenas, equipo! ¡Vaya, padre! ¡Vaya, padre! No se puede irse bien. Ponernos bien, que hubo. Me da para el cuño. Dos, tres, cuatro, uno. Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, uno. Tienes. 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 Vale. Ahora, lo, uno. Manda un petero. Ponernos peteros, los colones. Un. Un. Tiene uno. Tiene uno. Tiene uno. la va... ¿Quién quiere el veto rojo? Yo, pero... Si tiene el lanzo, ya. Quien quedaba afuera. ¿Quién quedaba afuera? Ahí tiene el caja todo el fondo. Tiene uno. ¡Gracias! ¡Gracias! La dinámica va a ser la misma pero con más equipo, ¿vale? Así sea tema dinámico, hay más rivales Lo mismo, ¿vale? Lo mismo pero con más equipo ¿Vale, chicos? ¡Gracias! R Antonio R Antonio ¡Gracias! Vamos haciendo nuevos Ñ ¡Gracias! L otro equipo Así se ve L otro equipo R Moment de cáncer ¡Hasta! ¡Listo! ¡Listo! ¡Bien! ¡El juego! ¡Listo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Vale? Bien. ¡Ahhh! ¡Piés en el medio! ¡Piés en el centro! ¡Piés en el centro! ¡No ven! ¡Nos ven! ¡Chota la doble! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahhh! ¡Hacó a los niños pero no tienen la ropa el día! ¡Hacó al último momento! ¡Nos ven! ¡Vale! ¡Aprionamos! ¡Pos pelota de Ruth Bins! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Hasta! ¡Venga! ¡Para! ¡Venga! 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 ¡No hay que ver! ¡Muchas! ¡Oh! ¡Bien! ¡No hay que verlo! ¡No hay que verlo! ¡No hay que verlo! ¡No hay que verlo! ¿Me parecitos? ¿Quiénes son los pechos? ¿Quiénes son los pechos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vale, chicos? ¿Seguimos? ¿Vale, chicos? ¿Seguimos? Venga, va, 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 rapidez. Vamos al equipo. Vamos al equipo. El equipo del otro palito. ¿Verdad? ¿Vale, chicos? ¿Pero qué haces ahí? Otro. ¡Ok, el segundo palito! ¡Vale! 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 Hay que colarlo por los arrows. ¡Vale! 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 ¡Chico! ¡Vale! ¡Vale! Tres alo. No, no, no. ¡Tres! ¡Tres alo! ¡Tres alo! ¡Veteado! ¡No! ¡No, otra vez no! ¿Qué? Para la Tani, los tres. Vale, chicos. ¡Sí, boys! ¡Sí, boys! ¡Sí, boys! Ya hay que poner la palita azul y... ¡No! ¡Eso se lo falta! ¡Sí, boys! ¡Yo no lo he ganado por participar! ¡Que lo han pagado tú! ¡Aren, chicos! ¡Free vive de! ¡Solid! ¡Solid! ¡Ja, ja! ¡No puedes! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!